Y Consejo de Seguridad de Saravena arrojó varias medidas de seguridad. El primero es de reforzar la seguridad en este sector debido a que se han presentado tres atentados terroristas y el segundo es limpiar los lotes de engorde aledaños. Luego del atentado terrorista en el municipio de Saravena, se realizó un Consejo de Seguridad para analizar la alteración del orden público. Una de las medidas es limpiar los lotes de engorde que se encuentran cerca al batallón. Decirles que sí, efectivamente se tomaron algunas medidas preventivas. Se va a sacar justamente un acto administrativo que haga que las personas que estén en esa área limpien sus lotes y que también se dé una supervisión por si acaso hay alguna situación. Es el tercero que ocurre en ese sector. Entonces la medida es justamente hacer una limpieza y reforzar el tema del esquema de seguridad que ofrece en el sector por parte del ejército y la policía. El secretario de Gobierno Municipal de Saravena, Edgar Pabón, aseguró que solo resultaron heridas dos personas civiles. Dos personas, uno de género masculino y la otra femenina, y justamente fueron atendidos en el hospital del Sarare, donde ya se encuentran recuperadas en proceso de, algunas ya se les vio de alta y la otra está pendiente para una valoración por ortopedia. Según el funcionario, no se presentaron daños en el aeropuerto de los colonizadores y se reforzará la seguridad en el sector. Hasta el momento no, que estén, como tal, restos por parte de la aeronáutica. El funcionamiento está normal. Sin embargo, pues está justamente la presión del mismo aeropuerto, en cabeza del ingeniero Saroni, que se reforza el tema de seguridad ahí en el mismo sector. También reiteramos, en el tema de una caseta del ICA, pues cuestiones de seguridad es mejor que se desaloje de ese sector. Por el momento no se ha ofrecido ningún tipo de recompensa. No, en el momento no se ha contemplado. Sin embargo, pues están estudiando todos los medios probatorios. Ahí aparece una, una, ¿qué? Una inteligencia que realiza el ejército. Y tiene muy buenos datos sobre los móviles de la situación. El Ejército Nacional ya tiene información de inteligencia de quiénes fueron los que ubicaron los artefactos explosivos.